Su gran presente llenaba de ilusión, más aún porque en Canadá tenía la posibilidad de ser número 3 del mundo sin depender de ningún otro resultado. Pero Juan Martín del Potro sorprendió minutos antes de su debut. A través de un breve comunicado que hizo en sus redes sociales, el tandilense anunció que se bajaba del Masters 1000 de Toronto, donde una presencia en semifinales le iba a asegurar su mejor posición histórica en el ranking. Igualmente, ese lugar todavía puede conseguirlo sin jugar, lamentablemente no voy a poder participar en Toronto porque mi muñeca izquierda debe descansar unos días, explicó Delpo, cuyo primer partido en el torneo iba a ser frente al holandés Robin Haase, 39 grados ATP, a las 12 de Argentina, por la segunda ronda. El sábado, durante la final ante el italiano Fabio Fognini en Los Cabos, el actual 4 del mundo había demostrado su incomodidad en la muñeca izquierda, al usar en exceso el revés con eslice, como era habitual cuando tenía molestias en la zona donde fue operado tres veces. Pese a la preocupación que podía causar el anuncio, el tandilense también se encargó de aclarar que solo se trata de una breve pausa en el circuito. Gracias por el apoyo y nos vemos en Cincinnati, remarcó. El Masters 1000 de Cincinnati comenzará el 12 de agosto y a esa cita Delpo puede llegar como nuevo número 3 del mundo. Si bien se lo iba a asegurar si alcanzaba las semifinales en Toronto, Delpo tiene otras chances, que tiene que pasar. Alexander Sverev, actual dueño de ese puesto, le lleva 210 puntos a Delpotro. En Toronto, el alemán defiende el título y si no sale campeón el argentino le sacará ese lugar de privilegio detrás de Rafael Nadal que también participa en Canadá y Roger Federer, para subir un escalón en el ranking, Delpo también depende de otro resultado, que el búlgaro Grigor Dimitrov, actual número 5 del mundo, no gane el Masters 1000 que se juega esta semana. Un dato a favor, Sverev y Dimitrov, podrían encontrarse en semifinales, mientras que del otro lado del cuadro aparece Nadal, el máximo favorito.